Sí, buena tarde para todos, licenciado. Respecto al caso, al tema del parcial, que era sobre el maestro John, pienso yo que estaba en un gran error el maestro, teniendo él favoritismos, preferencias sociales, y sobre todo discriminando a un grupo de niños de escasos recursos. Es por eso que estaba en un error. Quizás él fue criado de una manera especial, o él tenía las facilidades económicas que otros no las tenemos, y por eso él se inclinaba más con el grupo de niños que tenían las posibilidades que los demás no. Pero de igual manera, es bien importante que la directora tome cartas en el asunto, hable con él, le explique y le haga entender y que reflexione que lo que está haciendo no está bien. Él está discriminando a un grupo de niños a los cuales tuvo que haberles prestado mucha más atención, porque quizás son los que más necesitan ese alimento, y él les estaba dando menos de lo que normalmente era, por darle más y darle prioridad a los que quizás sí iban desayunados a sus escuelas. Por lo mismo, por las facilidades que tenían en su casa. Sin embargo, los niños tuvieron el valor de decirle a los padres lo que estaba pasando, y qué bueno, porque los padres tomaron luego la iniciativa de ir a hablar con la directora, y la directora tiene que, como dije anteriormente, tiene que hacer reflexionar al maestro, y si él vuelve a recaer en el mismo tema, en el mismo problema, ya tendría que tomar las leyes para poder hacer lo necesario, redactarle actas, hacérselo llegar a la supervisora, para que vean si al maestro lo puede reubicar en otra escuela, y no seguir ocasionando este tipo de problemas, y que tenga conflictos con algunos padres de familia, que no están de acuerdo con el trato que tiene con sus hijos. De igual manera, pienso que una de las soluciones que debe tener este problema, este caso, es que todos los centros educativos, escuelas, colegios, puedan brindarles capacitaciones a los docentes, abarcando temas como la discriminación, la convivencia pacífica, las clases sociales, para que cuando nos toque un tipo de niños de esta magnitud, sepamos cómo poder desarrollarnos delante de ellos. Muchas gracias.